¡Oigan Wiggles! ¡Vamos a pasear en el coche sote rojo! Hagamos un viaje en el campo, disfrutando la vista así, gozando el amplio espacio en árboles. Manejando en cerros y montañas, en caminos con muchas curvas, viajaremos con niebla, lluvia o sol. ¡Vámonos! Manejando el coche sote rojo así, ¡Vámonos! Nuestro coche manejando así. ¿Ahora dónde, Fernando? ¿Ahora dónde vamos, Fernando? Manejando por pueblos y ciudades, oficia B-Bus, el tráfico que hará, los saludaremos al pasar. Manejar y visitar a los amigos, like the dog, y Henry. ¡Oigan Wiggles! ¡Oigan Wiggles! Manejando el coche sote rojo así, ¡Vámonos! Manejando el coche sote rojo así, ¡Vámonos! Manejando el coche manejando así, ¡Vámonos! Manejando el coche manejando así, ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh no! ¡Cati se durmió! ¿La despierto? ¡Dulces sueños, Katy! ¡Paná, ¡Baná! ¡Baná, ¡Baná! ¡Gracias!